Compañero, vamos a ver quién es el rey de la isla Eh, yo me vas a tener que explicar brevemente porque es que si... Te explico, básicamente hay una plataforma y el equipo que sobreviva tiene que echar al otro con un coche Oye, pero sois tres vosotros tramposos Sí, porque he hecho un hack, pero luego te lo cuento En realidad también te digo una cosa, que vayas tres o que vayas más o menos, en realidad no influye mucho al revés Así que vayas más es peor, eh Eh, entonces, ¿en qué consiste entonces? Estás como en una especie de plataforma y el equipo que se caiga de la plataforma, es decir, tienes que intentar chocarle con el coche para que se caiga ¿Entiendes? O sea, en plan coche de choque y echarle fuera Exactamente, pero esto es una isla, en vez de plataforma, ¿sabes? Es una isla Si te caes al agua, mueres Eh, vale ¿Vale? Bueno, es que esta es la primera vez que la juego en este sitio, yo he jugado en plataformas, pero aquí va a molar, va a molar, la verdad Va a molar, pero va a ser comple... No, vamos tres contra tres, ¿eh, Rubén? No, no, es los cojones ¡Ay, y esto que va con los ocho y ocho! Es que hay tres equipos, amigo mío Es que sí, hay tres equipos, hay tres equipos Escucha, ese que va con el coche y el tocho, cualquiera lo lo tira No lo sé, pero flipa, ¿no? Venga, hombre Vale, vamos a liarnos, vamos a liarnos, vale, no lo hemos tirado Sí, vamos a por el morado este Tranquilo, ya lo he tirado ¡A tomar por culo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo tiramos! ¿Otro más? ¡A tomar por culo el morado! ¡Lo hemos tirado enseguida! ¡Dios! ¡Qué puto duro! ¡NOOOOOO! Ni yo, tío A tomar por culo ¡Oh, hemos ganado! Joder, chaval Escúchame, nos lo merecíamos, o sea Si ves como hemos tirado de la camioneta, chaval Te lo juro, o sea Hemos cogido los dos, mi compañero y yo ¡Pa, pa, 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 pa! ¡A tomar por culo! Escúchame, yo y otro Hemos tirado a uno de esos grandes también Es que los que llevan los coches tochos Espero que se vaya rotando Ah, pero ¿cuántos había? ¿Es que había más de uno? Sí, yo he visto uno muy grande Una camioneta rosa la he visto yo Yo solo he visto un morado grande No sé si sería tu equipo Ah, pues entonces mi equipo es un morado A ver, a ver Es que yo he jugado otra partida de estas Pero es justamente en una plataforma cuadrada Entonces tienes que tirarlos No, yo nunca había jugado en una isla de estas Esta mola, esta mola A ver, flipate Pero está muy complicado Porque el que lleve ese coche realmente Porque va mucha gente a por él Pero si lo hace bien puede aguantar muchísimo, tío Sí, pero tú fíjate que entre dos Que éramos los dos O sea, mi compañero y yo Entre los dos lo hemos tirado Ya, yo he visto Lo hemos hecho ahí, Tolia Porque también piensas que somos más ágiles ¿Tú qué coche llevas? Yo el buggy Ah, vale Yo llevo otro Es que no sé cómo se llamaste Yo los dos de mi equipo vamos con buggy Vale, vale, vale Güey, güey, güey Vamos a ver quién es el rey de la isla Yo creo que Eh, eh, eh Me pega mi compañero Habría que ir a por un equipo, tío En plan Vale, mira, mira Va, uno de los grandes Vale, solo hay un grande, eh Ese es de mi equipo El morado es de mi equipo Vale, pues a tomar por culo Vamos a tirarlo ¡No, no tiráis a mi equipo! Sí, sí, sí A tomar por culo No, tío Vale, que lo tiran Oh, vale, perfecto A tomar por culo ¿Qué color eres tú, Rubén? Yo, eh, rosa Ves a por mí todo el rato No, él es naranja Pero el rosa El rosa podríamos tirarlo En verdad Y tener un duelo aquí de equipos, eh De hecho, se está cayendo No, no Se está cayendo No se cae No, no, no Vale, vale Va a faltar donde que se cae ¿Dónde vas, Rubén y yo? ¿Dónde vas? Uy, uy Casi me cago Vamos, vamos, vamos Coño, coño Oye, oye ¿Qué hace? Mi compañero me tira a mí Eso es lo peor Por eso te digo Que es a veces malo Y con... ¿Pero qué? Espera ¿Qué? ¡Mierda! ¡Pero qué hace! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi compañero es tonto de puto ¡Perfecto! ¡No! Mi compañero que sigue metiendo a mí también No, no Que a mí me ha tirado Que me han vestido dos veces seguidas O no sé si O sea, te lo juro A veces pasa eso Sí, sí, sí No, no, que no pasa Que yo estaba quieto O sea, no es que se haya equivocado Es que yo estaba quieto Se nota que ha venido por mí Porque me han vestido dos veces seguidas Joder Vale, realmente ahora mismo Mi enemigo, por así decirlo O mi equipo o rival Sería el tuyo Porque lleváis un punto Y son al que gane tres ¿Cómo? No, no, no A ver, a ver A mí me tenía que haber puesto con RubyGames, tío No, te tenía que haber puesto conmigo También Y hubiésemos hecho el duelo epic Era otra opción, claro Intentaremos Intentaremos algún día hacer eso Me tenía que tocar contra alguien que está contra mí Es increíble O sea, ya estoy solo Vale Vamos a pensar una cosa A ver, piensa, piensa El equipo rosa No nos compite en realidad ahora, entre comillas Y no nos sería favorable que ganase Porque si no tendríamos otro rival Es decir, ¿sabes? ¿A cuánta ronda la apuesta? Tres El que gane tres Entonces Pero no sé si es esta ronda Si nosotros la ganamos Mi equipo o el tuyo Ya se acabaría O que tenemos que llegar a tres victorias No, no Si le has puesto a tres Es que hay que llegar a tres A tres victorias, ¿no? Así que el primero ¿Qué hacen estos? Voy a intentar No, no A ver, morado, morado No, espérate que hay otro que se ha cogido también Uno de los rosas A tomar por culo ese Nooo, yo también Vale Vale Me he suicidado por el equipo ¿Sí? He tirado una camioneta a cambio de mi propia vida Vale, yo también me la estoy jugando por mi equipo, pero No, no, no Solo yo me la jugo Vale, vale, vale Qué buena, qué buena, chaval ¡Uno contra uno, Rubén! Sí, sí, lo veo, lo veo Madre mía Pues me tendré que poner serio Ya, lo que pasa es que uno para uno esto va a ser chupo para que os tireis Exacto ¿Sabes lo que voy a intentar? No, no, ¿sabes cuál es la táctica que yo uso? Me vengo aquí De hacerle la guarra, ¿no? De plan, ves corriendo y te apartas Exacto Intento que tenga de ventaja Pero va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil A no ser que lo pille en un buen sitio y lo empuje bien Es que va a ser muy complicado Vale, vale Mira, esa podría ser buena ¿Esta podría ser buena mejor? No, pues que es muy difícil La verdad que yendo uno para uno Uh ¿Vale? Uh ¡Ojo, ojo! ¡Te tira! ¡Te tira! ¡No! Vale He conseguido salvarlo No caerá Voy a intentar ir por el borde Y a ver si viene fuerte para investirme, tío Y se cae o algo, tío Es que ¿Otra estrategia? Ahí, ahí Justo ahí debajo a la derecha Si te quedas en ese hueco Vale, vale, vale En el hueco debajo a la derecha No, pero si te hubieras que dar el hueco Es lo que te digo Ahí ¡Ah, toma! ¡No, no, no! ¡Ah, toma! ¡Uy! Si me llevo a quedar en esa roca Justo después Ya, chaval Si me llevo a quedar en esa roca un poquillo Pues sí, sí Pues ha pasado Dos segundos y ya está Ha pasado lo que no tenía que pasar, tío Sí Ha pasado lo que tenía que pasar No, porque ha ganado el otro equipo Ahora mismo estamos todos Eso es lo que tenía que pasar Que tú perdieras Madre mía ¿Cómo querías? Mino de roca Mino victoria Exactamente Vale, es que El de mi equipo El que lleva el coche grande Tiene que jugar bien, tío Porque ese es el que puede Puede decidirlo todo, tío También de los rosas Hay uno con coche grande ¿Y vosotros no lleváis coche de dónde? No El caso es que antes de los rosas Yo había visto a los dos que llevan el coche Con el buggy Pero no sé por qué ahora Así que va con la camioneta Igual va alternando en alguna ronda Si eso no se puede A ti te estaban dando la opción Hijo mío No Pero igual en plan aleatorio En plan que tú no lo puedes elegir Si no que te lo ponga al juego Que no, que no Que se elija al principio Si yo elegí el buggy al principio Pues este es caballito blanco Vale, vamos, vamos Compañero Te voy a embestir Que no ha de embestir Que madre mía Con qué ganas me has Madre mía Vamos Vamos para allá Vale, vale, vale A ver, compañeros No nos choquemos entre nosotros Vale, sí Hay dos camiones Uff No entré Uff Vale, vale Le voy cerrando Le voy cerrando A Ruben y yo Tierra, tierra, tierra Ahí, cierra Ahí, venga Sigue cerrando Vale, tu equipo Saqué yo Vale, vale Vamos a por este Ruben Por dar vueltas Por dar vueltas Hasta que os matéis Entre todos Yo voy a estar por el rosa este Que es el más tocho Vale, dale este Dale este Por dar vueltas Vamos Vale, te ayudo con ese Te ayudo con ese A tomar por culo Sí, señor Buenísimo ahí Vale, vamos No, 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 cabrones Dios Que bukake Que bukake de morados Es que lo hemos pillado Ahí viene cerrado Vale, y ahora Vale, queda otro rosa O sea que Uff Yo echaría el otro rosa A Ruben Sí, pero si la cosa Es que ahora Ya no sé Vale, rosa Echa para atrás Echa para atrás Y lo cierras Yo no sé dónde está Ah, vale No, no, si Es que se ha quedado cerrado Hijo de puta Vale, vale Giro, giro, giro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, se va el suelo Para arriba Sí, sí Es que quiere pillar Vale, no ¡Uy! ¡Uy! No me he salido de milagro ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Y el rosa El rosa está fuera ya ¡No, me lo he jugado por el equipo! ¡No, no! ¡Qué cagada acabo de hacer! ¡Qué cagada! ¿Estás suicida? Sí Porque he ido a empujar He ido a empujar al de rosa Y... Ya gana el rosa, ¿sabes? No Madre mía Cómo salga el rosa un 3 para 1 Bueno, un 4 para 1 A ver, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Ese hombre es invisible o algo Oye, como ha salido de esa situación Eh, por favor Este mi crew Que esperaba Madre mía Cállate, parguela Si este se va a caer ¡Vamos, vamos! Le tienen que empujar Le tienen que empujar Aquí entre los dos ¡Y! ¡Le va a hacer el lío! ¡Uy! Es que están muy separados, tío Están muy separados Tienen que llegar Y ir los dos juntos Entonces así El de la camioneta Es el típico Que yo creo que Se ha cogido la camioneta En paz Porque no sabe conducir ¿Cómo? Te ha dicho Como no tiene habilidad Me cojo la camioneta Soy el más grande ¡Vamos! ¡Vamos! Y parte de superioridad de fuerza Porque realmente Mira lo que no está conduciendo Muy bien preso Es que Con el tanque que lleva Debería de meterle ahí Una buena Por eso, tío Porque... Vamos a ver si le meto Vamos a ver si le meto Es que se cae el sol Es que deberían de ir Los dos juntos, tío Yo creo que el de rosa Sinceramente va a ganar, eh Yo creo que también ¿Sabes lo más guapo Lo que pasa? Yo creo que los dos morados Se van a caer Yo también Pero no quiero que pase eso ¡Uy! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya el pipinazo! ¡Ojo que le pega A su propio compañero! ¡Ahora lo tiene! Enfrente ¿Sabes lo que pasa Cuando se acaba el tiempo, Rubén? Pues ganará tu equipo Porque quedáis todos vivos No Ponen como una especie El tiempo Y se va haciendo más chica Y si te sales de esa cápsula Pierdes No jodas Sí, sí, está guapísimo Pero me está vacilando No, te lo juro, te lo juro, coño Vale ¡No! Y se cae el tocho, tío ¿Qué dices? Te lo he dicho Que eso no sabía muy bien Vale, a ver si pasa lo del tiempo Y a ver si pasa eso Que yo te he dicho Porque eso me ha pasado Que me molaría verlo Es que, bueno Para los que no sepáis Yo es que es la primera vez que juego, eh Claro, claro Por eso le hemos tenido Que explicar a 17 esto Mira, 17, atento, eh Mira, la cápsula No te salgas No te somos Vale, buena, buena, buena Vale, ¿veis? Eliminación Y se va haciendo esto más pequeño Si no me equivoco Entonces si te ha pillado fuera Estás muerto Vale Están los enemigos fuera de la zona Vamos, compañero La tiene ¡Párate! ¡Vamos! Ah, por culo Sí ¿Has visto qué chulo, tío Lo de la cápsula? Hostia, qué guapo Tío, es verdad Mola, mola ¡Partida ganada! ¡Sí, señor!